¿Qué tal Gisela? Amigos televidentes de todo el país, buenas tardes. En este sector es uno de los puntos de alta concentración de aquellas personas que vienen desde el sur de la capital y también desde los valles. Y hoy se encontraron con la sorpresa de que las unidades del transporte privado urbano estaba completamente paralizado y que no podían llegar hasta sus diferentes destinos. Pues precisamente las 270 unidades que corresponden a las vías articuladas, a la ecovía y también al trole, pues lograron abastecer a estos ciudadanos para llevarlos hasta sus diferentes destinos con algunos contratiempos. Pero también algunos decidieron caminar e incluso también tomar servicio de taxis. Nosotros hicimos un recorrido y les contamos a continuación las impresiones y también la indignación de algunos ciudadanos. Ante el paro de actividades por parte de los conductores del transporte urbano, hoy viernes Quito amaneció alterado en sus actividades diarias, especialmente los usuarios que dependen de un bus para poder llegar hasta su destino. No hay servicio, tuvimos que coger taxi, hacer transbordo, gastar más. Yo tomaba digamos el Batán Colmena, pero no hay, entonces estamos viniendo haciendo transbordo. A las 6 de la mañana en la avenida América, en el norte de la ciudad, en la estación del Seminario Mayor, cientos de ciudadanos que bajaban de las unidades viarticuladas del corredor central, corrían hacia la avenida 10 de agosto por la Colón en busca de llegar a la parada del trole, ante la falta de unidades convencionales. Voy a tener que coger taxi, y eso no está bien, y eso está... ¿Tenía usted los recursos para tomar un taxi? Con las justas y para el almuerzo ya no tengo. Me movilizo de sur a norte, pero estoy desde las 5 de la mañana y no puedo avanzar. En el sector de la Marín, centro de Quito, una intermitente lluvia acompañaba a miles de usuarios que conformaron largas filas para utilizar las unidades del transporte municipal y no lograba abastecer la demanda. Varios ciudadanos expresaron su molestia por la situación. Desde las 5 de la mañana esperando bus, y hasta el momento ya llegó atrasado al trabajo. ¿De qué sector vino? Desde el recreo. Obviamente, como usted puede ver, afecta porque tiene que movilizarse a veces en taxi y los costos demandan más. En el sector de alta concentración a las afueras de Carapungo, en la Panamericana Norte, también se evidenció largas filas de personas que buscaban tomar una unidad metropolitana del transporte. Según no iban a ver los buses escolares y no hay ni uno. Ni uno no ha pasado. Según dijo que iba a pasar y no ha pasado ni uno. En Morán, estamos caminando ya prácticamente dos horas y no hemos podido encontrar un medio para podernos movilizar. ¿Cómo está la mesajera? ¡Ahora, ahora, ahora! La medida no solo afectó la economía de muchos, sino que también alteró sus actividades planificadas. Yo no voy a esperar más, pues me toca regresar a la casa. La paralización de actividades se toma luego de que ayer jueves 24 de agosto se suspendió la sesión del Consejo Metropolitano en la que se buscaba definir una alza de pasajes de 25 a 30 centavos en la capital. Helen Quiñones, 24 horas. Algunos ciudadanos coincidieron en que no están de acuerdo precisamente con esta alza de pasaje, ya que el transporte público en la capital no ha mejorado las condiciones de calidad en el servicio y tampoco se han tomado en cuenta algunos parámetros como, por ejemplo, de calidad. A esta hora de la tarde, aquí en el Playón de la María, en esta estación del corredor central norte, hay poca afluencia de personas. Las diferentes unidades que corresponden a este servicio han logrado evacuar la mayor cantidad de personas o los miles de ciudadanos que llegaron en horas de la mañana hasta este sitio y que se encontraron con la sorpresa de este paro de actividades por parte del transporte público urbano de Quito. Nosotros continuaremos aquí, amigos y compañeros en estudio, para luego contarles lo que se presente y sobre todo la posición de cada uno de los ciudadanos que se sienten afectados ante esta medida. Liz, continúas con más de este estudio.